Pero yo quiero hablarles de algo que, entre tanta confusión procesal, judicial, que los jueces, que son traslados, que son definitivos, que no son definitivos, que la corte, por encima de eso hay algo que es más importante todavía, y tiene que ver con mi editorial breve, va a ser hoy, hoy juicio y castigo a Cristina y todos los procesados de la corrupción K, porque se trata de eso, nada más y nada menos. A veces las enrevesadas jugadas de la política nos hacen perder de vista qué es lo que estamos discutiendo. Esta semana nos pasó por el tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia, empezaron a hablar analistas, no, que sí, que no, que el persalto, aunque... Bueno, ¿fue bueno, malo o más o menos? Lo que importa para nosotros son sus efectos. ¿Y cuál es el primer efecto? El envío de un fuerte mensaje para todo el Poder Judicial. Un mensaje que dice, si te metés con el poder político, si se te ocurre investigar a Cristina, a la Cristina que siempre vuelve, vas a perder tu cargo. Vas a perder tu cargo. Y en el mejor de los casos, te vas a cansar de litigar sin ningún resultado alentador. Algo parecido puede interpretarse sobre la decisión de la Corte de no desplazar a Germán Castelli, pero al mismo tiempo recomendar a la justicia de la primera instancia que falle según el precedente que acaba de terminar el mismo Tribunal Supremo ante los casos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esto es sencillo. Hoy Castelli, en horas de la tarde, después de terminar de hablar con su equipo de abogados, le dijo a un amigo, me consta, siento que me queda una vida más. La Corte me dio una vida más. Fíjate lo loco que está todo. ¿Y qué va a hacer con la vida que le queda, Castelli? Ahora, rápidamente, seguir litigando para ver si consigue que su puesto en el Tribunal se confirme como definitivo. ¿Vos te das cuenta de la locura del contexto loco del sistema judicial del que estamos hablando? Porque más allá de esta silla si venía, la verdad es que la vicepresidenta le apuntó a Castelli porque él, desde el Tribunal Oral número 7, debe determinar la inocencia o la culpabilidad de la propia Cristina en 7 graves causas de corrupción. Ese es el kit. Listo, muchachos, no discutamos más. De eso se trata. Si quieren, lo vestimos, lo disfrazamos. Se trata de que Cristina no quiere que arranquen los juicios y sobre todo el juicio más importante de los cuadernos de las coimas. Hay más de 172 procesados y 31 arrepentidos. De ellos, 136 son empresarios, grosos, poderosos. 22 exfuncionarios, la guita que habrán juntado. Y 14 presuntos testaferros. ¿Te imaginás el nivel de presión del lobby que debe haber para que este juicio vuele por los aires? O que entre una cosa y la otra no se inicie nunca más. Ya lo dijo en su momento, el año pasado, hace más de un año. Creo que fue el 2 de octubre del año pasado. Gerardo Ferreira, uno de los dueños de electroingeniería, todavía estaba detenido. Pero entrevistado por nuestros colegas de Radio Con Voz. Entonces, todavía detenido, dijo. Escuchen, porque nosotros nos olvidamos acá de esto. Tenemos memoria corta. Bueno, a Dios le va a juzionar toda la causa de los cuadernos. Ah, sí. Pero mis abogados me dicen que este juicio es como el de la AMIA. Mira, no va a arrancar nunca más. ¿No me crees? Mirá. ¿Va a ir a juicio oral finalmente? ¿O la excarcelación de hoy implica que ya no va a juicio oral? Lo había elevado a juicio oral Bonadio. Toda la causa la elevó a juicio oral. Toda. Y lo que, no sé, lo que me dicen mis abogados es que este juicio nunca va a arrancar. Que va a ser un caso parecido al de la AMIA, digamos. Lo dijo. Esto no empieza más. Y parece que no empieza más nomás. Parece que tan mal informado no estaba Gerardo Ferreira. Mira, escuchá bien porque si no las cosas pierden. Ya pasó más de un año de su elevación a juicio oral. ¿Qué pasa en los países serios? Termina el proceso de instrucción y empieza el juicio oral al otro día. Claro. Vamos de nuevo. Al otro día, un año, y ni siquiera empezó, se le llama técnicamente la etapa de prueba. Empieza un juicio oral cuando dicen, avisan, che, empezó la etapa de prueba. Empiezan a revisar el expediente de instrucción. Claro. Bueno. El verdadero objetivo de la vicepresidenta es que el tribunal oral 7 permanezca en un limbo. Y el expediente con más pruebas de la historia argentina no avance nunca más. A veces pienso, y yo lo lamento, que el juez Bonadio hizo el último gran esfuerzo de su vida antes de morir. ¿Para qué? ¿Para qué? Esta megacausa contenida, escuchá bien, y todavía no la abrieron, el paquete no lo abrieron, en 220 cuerpos, cuerpos, no fojas, cuerpos, guardados en 26 enormes cajas. Todo eso todavía ni siquiera se movió. Repito, ni siquiera se movió. Y hoy, todo el poder político, incluido el propio presidente Alberto Fernández, que por un lado pide justicia rápida, dice, yo soy un hombre de derecho, conozco el Estado de Derecho, justicia rápida. ¿Y por qué no arrancan, señor presidente, con la justicia rápida? Y por el otro lado, hace todo lo que puede para bombardear, Alberto, esta y otras causas en las que está involucrada Cristina. Trabaja para que si es posible esta causa y otras, porque hay seis más, no empiecen nunca más. Por eso, más allá de Bruglia, Bertuzzi, Castelli, ayer hablamos con Campagnoli, bien, defendiendo, él decía que le parecía bien lo de la corte. Más allá de las diferencias de opinión, no hay que perder de vista lo que está en juego. Lo que está en juego es que la vicepresidenta y gente como Julio De Vido, Roberto Barata, Ricardo Jaime, para nombrarte solo tres símbolos de la corrupción cae, no tengan ni el juicio, ni el eventual castigo que les corresponde. Ni el juicio, ni el eventual castigo que les corresponde. Y ya que estamos hablando de Castelli, el problema de Cristina con Castelli es que ya sabe que no lo va a poder doblegar una vez que empiece a trabajar. Que Castelli, junto con sus colegas Enrique Méndez Signorini y Fernando Canero, hasta donde yo sé, dieron suficientes muestras de independencia. ¿Cuándo? Cuando confirmaron, por ejemplo, la condena del empresario Juan Carlos Vasco Lascurain. ¿Por qué? Por haberse quedado con 50 millones de pesos para hacer un tramo de 7 kilómetros de una calle que debía unir a Río Turbio con la localidad de 28 de noviembre. ¿Adivinen quién era la presidenta de la empresa de Lascurain, llamada Feinzer? ¿Adivinen quién era? Adivino. Presidenta, ¿eh? A ver. Claro, porque hay tanta información. Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner, sobrina de Cristina y directora de otra empresa investigada por corrupción. Ahora vamos a hablar con Silvina Martínez, porque fue la que hizo la denuncia, junto con Margarita Stolvisa. La empresa Otesur. Y este expediente, del que se ocupó ya Castelli, contiene solo un capítulo de otra megacausa que tramitan estos camaristas, denominada genéricamente Río Turbio. Vos ablís el expediente de Río Turbio y te encontrás, por eso, no dejés que te confundan ni te distraigan. El problema no es si los jueces están o no están bien nombrados, si los traslados deben ser definitivos, provisorios, el concurso, no concurso. El problema es que Cristina no quiere que empiece ningún otro juicio oral donde aparece como procesada. Porque ahí se revela lo que es, al fin y al cabo, lo que piensa, lo que dice y lo que se cree que es. Se revela que se siente por encima de todos, de vos, de mí, de los jueces y de la ley. Y, por supuesto, también de los jueces de otro tribunal oral, el número 2, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu, quienes, como lo indica la ley, en su momento, en diciembre, con las elecciones ya jugadas y con el frente de todos ganando, hicieron lo que hay que hacer. La invitaron a responder preguntas. ¿Y qué fue lo que dijo la vicepres... ya sabía que iba a ser vicepresidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner? Por encima del bien, del mal, por encima de todos nosotros y tuyo también. Mirá. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No, no contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que se hagan su... Sí, yo lo he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. 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 Gracias.